Nuestros patios, nuestros techos, botellas, agobas, goma, con agua, todo eso. Si tienen florero, aplicar el cloro y cambiar un teléfono en el agua de los tanques, pasarle cloro en el borde. Con simplemente hacer eso, disminuimos en más de un 90% que a usted le pueda dar dengue o a sus vecinos. Y le exhortamos que usted sea multiplicador y que eso ocurra, que no haya nada. ¿Qué le parece? Gracias. Gracias, don López. ¿Y en el patio? ¿Lata, botellas? El patio en estos días hasta lo limpio. Ah, excelente. Yo recojo todo lo que hasta las tapitas. ¿Tiene algún niño en la casa? Sí, aquí hay. Usted sabe que los síntomas principales del dengue es fiebre, dolor en la vajiguita, a veces náuseas o vómitos. Es muy importante que si usted nota que está haciendo calenturita el día, no lo lleven al médico. ¿Cómo está, señora? Sí, nosotros estamos en una campaña de prevención contra el dengue, para darles unas cuantas informaciones de cómo debemos cuidar a los vecinos. ¿Qué? Es... ¿Ustedes tienen tanques de agua? ¿Usted le pone un poco de cloro por toda la orilla? Si tiene cualquier envase que vía con agua, usted lo lo hace. porque el mosquito se reproduce y nada más no es un sello puede afectar, no puede afectar, no puede afectar. Sin nada, no puede afectar, no puede afectar, no puede afectar. Sin agua, sin ingratar, no puede afectar. Y también es un solo laboratorio. Gracias por ver el video.